El profe de Matemafísica va a explicar la diferencia de intervalos. Para eso, entonces, he definido los conjuntos A, los intervalos A, B, el intervalo A, el intervalo B, C, D, P, Q, M y N. Muy bien. Voy a hacer la diferencia, voy a explicar cómo se hace la diferencia entre el intervalo A menos el intervalo B. Para eso, voy a ubicar aquí el cero. Voy a ubicar menos 10, que es cerrado, menos 10, y 5, que es abierto. Este es el intervalo A. El intervalo B va desde menos 5, cerrado, hasta 15, abierto. 5 y 15. Yo necesito determinar cuál es la diferencia, cuál es el intervalo resultante de A menos B. Es decir, quitarle A, este es el intervalo A y este es el intervalo B. Voy a quitarle, voy a quitarle A, le voy a quitar B. Es decir, voy a quitar todo esto. ¿Qué resultado me queda? Me queda solamente este pedacito que tengo acá. Ese pedacito. Entonces, la respuesta para A menos B va a ser cerrado, menos 10. Resulta que el 5 está en B. Por lo tanto, se lo quita A. Entonces, quiere decir que el límite superior o el límite a la derecha es 5, pero que 5 no queda dentro del intervalo solución. En definición, A menos B son todos los elementos tales que X pertenece a A y X no pertenece a B. Es más fácil verlo en el gráfico. Simplemente A le quito todo lo que tiene B y lo que me queda será la solución de A menos B. Vamos con el siguiente. C menos D. C menos D igual. Entonces, vamos a ubicar a C. C está desde... Vamos a ubicar el cero. Está desde menos 10 cerrado, menos 10, hasta 10 cerrado también. Este es el conjunto C. Y el conjunto D está desde menos 5, desde menos 5 abierto, hasta 5 abierto. Ese es el intervalo D. Este será el intervalo, o es el intervalo C. Entonces dice, a C le voy a quitar D. ¿Cuál es D? Entonces, voy a quitarle todo esto que está en D. Entonces, observemos bien que la solución de C menos D no es única. La solución está formada por este pedacito y este otro pedacito. Entonces, vamos a escribirlo. Son D cerrado en menos 10 y observe que el 5 no lo quita porque el 5 no está en D. Entonces, quiere decir que forma parte de la solución. Esa es una. Y la otra, entonces, es... Aquí me había olvidado escribir el 5. Y observe que el 5 tampoco está en D. Quiere decir que va a estar en la solución entre 5 y 10 y 10 es cerrado. Por lo tanto, la solución de C menos D es la unión del intervalo menos 10 menos 5 unido con el intervalo 5,10. Vamos con el siguiente ejemplo. P menos Q Entonces, P menos Q Voy a ubicar entonces P es este está entre menos 10 cerrado y menos 5 y menos 5 abierto. Este es el conjunto P y el conjunto Q va a estar aquí tenemos el 0 el conjunto Q va a estar desde 5 hasta 8 cerrado hasta 8 cerrado Entonces, la diferencia entre P y Q es quitarle a Q quitarle a P lo que está en Q pero pues como podemos observar P y Q son diferentes no tienen elementos en común por lo tanto entonces la diferencia va a ser yo puedo escribir la diferencia entre P menos Q es P o también puedo escribir que P menos Q es igual a el intervalo menos 10 coma menos 5 Vamos con el siguiente ejemplo Dice así M M menos N ¿Quién es M? M va desde menos infinito hasta 5 vamos a ubicar aquí el 0 hasta menos 5 cerrado menos 5 o sea que el conjunto el intervalo es el que va hacia la izquierda a partir de menos 5 y N dice que es menos 10 entonces menos 10 cerrado aquí tenemos menos 10 pero pero N va hacia más infinito o sea que vamos hacia allá dice que la operación es AM le quito a ver este es M este es N AM le quitamos N ¿Qué me queda entonces? me queda desde abierto en menos infinito hasta el 10 está en N o sea que el 10 no pertenece a la diferencia entonces puedo escribir 10 abierto esa es eso es M menos N gracias no olviden suscribirse a mi canal es gratis nos vemos en un próximo video